¿Por qué invertir en educación es invertir en un futuro mejor? El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pasco, Rudy Cayupegora, realizó la clausura de la capacitación en tecnologías de la información y comunicación para docentes del proyecto Mejoramiento de la Oferta Educativa, incorporando las TIC en las aulas de innovación en las instituciones educativas de nivel secundario. En ese se capacitó a más de 374 docentes. El alcalde, Rudy Cayupegora, reiteró su compromiso con la educación. Quiero felicitar a los hermanos docentes, maestros y maestras, por haber desarrollado justamente esta capacitación. Hemos iniciado con la entrega de las pizarras electrónicas, los mismos que han sido compromisos nosotros, la capacitación. Y al final vamos a entregar también un módulo completo de los libros. Son 30 libros que se llevarán a cada institución educativa que ha sido beneficiario de este proyecto. Pero lo más importante, el tema material, es el haber seguramente ustedes aprovechado máximo de los docentes de la capacitación misma. Y vemos hoy, reflejado justamente en el informe que hace el licenciado Alfredo, de que hay muchos docentes que han tomado bastante interés, bastante empeño, y muchos seguramente hemos ingresado con mucho desconocimiento también. Y esto definitivamente debe repercutir en mejorar la calidad de enseñanza para nuestros jóvenes alumnos. Hoy estamos trabajando con secundaria, el próximo año haremos lo propio con primaria, y al finalizar nuestra gestión debemos cumplir con iniciado. Yo quiero dejar por clausurado en lo que respecta a los adoramas, las TICS, solamente pidiéndonos a ustedes, pongan seguramente todo lo que ustedes han aprendido, traslademos a nuestros alumnos. Se está culminando todo un proceso de trabajo realizado por esta gestión, a quien agradezco bastante, porque es una de las gestiones, quien se está dedicando, quien está trabajando en beneficio de la educación de PASCO. Muchísimas gracias por las nuevas tecnologías que tenemos ahora en nuestra institución educativa. Gracias por la capacitación que hemos tenido en el manejo de TICS. Gracias por ver el video.